¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Antes de que empiece el video les recuerdo que este video sale de contenido que se hizo en Twitch donde prendo todas las noches directo así que les dejo el link acá abajo y en la descripción por si quieren ir a verme También les recomiendo que me sigan en Instagram si quieren ver post como cuando hice el baile de chica o cuando hice cosplay de conejita son cosas muy interesantes que les puedo dejar y sin más vacilación los dejo con el video ¿Algo así? Sí, había caps pagos de antes que no había leído, tienen razón Hola a todos fans del boxeo que están alrededor del mundo Finalmente ha llegado el día que todos ustedes han estado esperando Cuatro, ok, cuatro, 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 bueno Es el día de la pelea por el título mundial de peso Welter Jr. Yuto Takeda vs Yu Y como siempre tengo a Bob Norris aquí conmigo, mi compañero comentarista Hola, sí ¿Ya es la pelea? ¿Ha habido una pelea como esta en la historia del boxeo? No, la pregunta es ¿Habrá otra pelea como esta? Y aquí el boxeador con un talento nunca antes visto Campeón de división de peso ligero ¡Ju! A pesar de ser el desafiante Yu intimida Yu lo intimida Él no dejó que entonces este invencible campeón Jean Pierre le diera un solo golpe durante su pelea por el título Él la tendrá fácil también contra para tomar el título del peso Jr. Welter Yuto Takeda Yuto Takeda entra al ring mientras estamos hablando Hoy es llamado el más fuerte luchador Infighter Pero Takeda ha caminado un duro camino para ganar ese nombre a diferencia de Yu Él ha sido noqueado y aún así se ha levantado una y otra vez en esta división La cual tiene un alto número de fuertes boxeadores Pero al final ha conquistado la división Jr. de peso Welter Uno puede decir que su boxeo es una historia de esperanza y triunfo ¿Podrá todavía seguir protegiendo su título contra uno de sus más fuertes oponentes? Mamá, está cerca de empezar Es la personificación del talento natural versus el trabajo duro ¿Qué predice que sucederá, Bob? El principal punto en el que debemos enfocarnos en esta pelea es simple Y es cuántas rondas Takeda puede durar ¿Con eso quieres decir que esperas que Yu domine la pelea y gane? No, es verdad que hay una alta posibilidad de que Yu pueda ganar Porque su habilidad está fuera de este mundo Pero si Takeda puede durar Pasada la segunda mitad de la pelea, él podría tener una posibilidad Ustedes dicen que puede tener una chance Para mí, como viene el manga El mangua se lo va a follar Pero bueno, vamos a ver Bien, ¿recuerdas nuestra pelea? Nuestro plan de pelea ¡Sigue entrenadora! No estés asustado Incluso si termina siendo golpeado Me levantaré y lucharé hasta el final Probaré que siempre hay esperanza ¡Y boxeen! ¡Ding, ding, ding! ¡Oh, qué buen! ¡Qué buena metáfora! ¡Te quedas acerca ferozmente desde el inicio! ¡Bam! ¡Rápido! ¡Pam! ¡Más rápido! ¡Bien hecho! ¡Presiónalo durante todas las 12 rondas! Lo más preocupante es ese puñetazo de allí Viste su pelea contra Jean Pierre y Elliot Con tus actuales habilidades no hay forma de que puedas evitarlo Mucho menos contraatacarlo ¿Qué piensas que deberías hacer? ¿Es acaso mantener mi guardia en opción? Ese no es el tipo de puñetazo que puedas bloquear La guardia será tu último recurso La respuesta es distancia Porque él necesita distancia para ponerse en una posición y golpear Mantente cerca de él durante toda la pelea No le dejes descubrir tu ritmo y no dejes que se aleje de ti Con tu resistencia puedes salir adelante Trata de cerrar la brecha hasta la ronda final Podríamos tener una oportunidad Con su maldito talento Él termina casi cada pelea al comienzo de la primera ronda Su más larga pelea fue de 11 segundos cerca de la segunda ronda Él nunca, ni una sola vez ha experimentado una ronda larga Incluso si parece que está en una diferente dimensión Será inútil si su cuerpo no coopera Eso no quiere decir que no esté preparado para Estar en rounds más altos Solo resiste hasta que él se canse Hmm, sabía que eso es lo que haría Mira de cerca, ese es el tipo contra el que te enfrentarás Yutu Takeda es el más fuerte en la diversión Junior Welter ¿Entiendes el tipo de boxeador que es? Primero, él tiene músculos que son como un traje de armadura Lo cual le ayuda a resistir golpes Nunca he visto un físico como el de él Que ha sido obtenido simplemente por trabajar duro en sus entrenamientos Obviamente sus músculos no son los únicos que lo protegen Esos además le dan explosivos reflejos Seguidos por un cambio a la velocidad de un rayo a pesar de su peso ¡POW! Es la pesadilla de cada boxeador del estilo Outboxer Y él es implacable, no importa cuántas veces uno lo golpee Él siempre se levanta No es una exageración llamarlo el más fuerte luchador infighter que hay Pero su más grande arma es su increíble resistencia Ah, ¿pero qué demonios? ¿Es el siquiera humano? Desde el comienzo hasta el final Era puñetazo tras puñetazo en esa pelea Takeda no se detuvo ni por un segundo ¡Ding, ding, ding! Basado en su superhumana resistencia Sé que él va a ser como tu sombra Así que entonces, ¿qué vas a hacer? Supongo que lo golpearé antes de que pueda acercarse demasiado No, esa no era la manera en la que hago las cosas Él está haciendo... ¿Qué es lo que... ¿Una postura infighter? ¿Ojo? ¡Muéstrale lo que es el verdadero talento! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Yo cambio una postura infighter! No lo pienses demasiado Tan solo tengo que hacer lo que conozco mejor Tan solo tengo que hacer lo que conozco mejor Solo necesito mantenerme presionándolo como lo practiqué ¡Pow! ¡Pow! ¿Ah? ¿Ah? ¡Hm! ¡Shh! ¡Pow! Espera ¡Pow! Si no hay duda acerca de eso Él está copiando mis movimientos ¡Pow! ¡Pow! O sea, literalmente ¿Pero lo está copiando desde ahora o lo practicó esto? Gasté toda mi vida perfeccionando esos movimientos Pero él los está haciendo con más rapidez y precisión ¡Imposible! Era tan claro como el cristal Yo nunca he estado más seguro de algo toda mi vida Sabía que sin importar cuán duro lo hiciera O cuán duro yo tratara Nunca sería capaz de golpearlo ¡Todos están viendo eso! ¡No puedo incluso empezar a explicarlo! ¡Ah! ¡Estoy viéndolo! ¡Pero es difícil de creerlo! Sí, roba todo lo que es suyo Y pisotealo con ello ¡Eso es! ¡Lo que significa estar vivo! O sea, que este chabón, amigos Es literalmente una pared impenetrable Depresiva Parece como si estuviéramos mirando el reflejo de un espejo Pero el campeón junior de peso welter Junto Taqueda está consiguiendo una paliza de un solo lado Con una increíble reacción de velocidad Y una asombrosa habilidad atlética Junto le muestra misericordia A Taqueda es como si tratara de demostrarle Lo que el verdadero talento es ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Quizás una finta? No hay caso ¡Pam! Bien, entonces elevaré mi guardia ¡Pam! ¡Pam! No tiene caso De la forma en la que van las cosas Tan solo me mantendré recibiendo golpes Hasta que termine la pelea ¿Qué? ¿Qué debería hacer? Resiste, Shuto Si sales de esta vivo Te diré qué hacer ¡Ding, ding! Esa fue una brutal primera ronda para Taqueda ¡Shuto! ¡Shuto! ¡Cálmate! ¿Vio eso, entrenadora? No puedo creer cuán fuerte es Yo... No sé qué hacer Sí, es verdad que es fuerte Pero escucha Sin importar cuán fuerte sea Él no puede serlo en todos los campos Todavía hay algo que tú y solo tú puedes hacer Así que escucha muy cuidadosamente ¿Ojo? Así que... ¿Cómo estuvo la primera ronda? Él es fuerte Pero el de la división de peso ligero era más... ¡Mmm! Puedes pensar eso ahora Pero él es uno de esos tipos Que cuando se enfrentan a más adversidades Más fuertes se vuelven Justo como un héroe de un cómic deportivo Si te descuidas Él podría ser capaz de meterte un par de golpes Ah, sí, seguro Che, flaco A ver si... Te despertás un poco ¡Hola! A ver... Dios, es un zombie este tipo ¿Qué piensas, Bob? ¿Crees que Taqueda puede hacer un contraataque Después de recibir esa brutal paliza? Mmm... Él es un boxeador poderoso Sé que no va a dejar que eso lo tumbe ¡Ding, ding! ¡Boxen! Estoy seguro de que tiene un plan para la segunda ronda ¡Shh! ¡Pam! Intercambia golpes con él ¿Eh? Solo intercambia golpes como siempre lo haces Es lo mejor que haces No dejes que te abrume y te haga perder de vista las cosas Enfócate en lo que eres bueno y recuerda tu entrenamiento Recuerda quién eres ¿Eh? Cierto, este es quien soy Todo lo que necesito hacer es lo que conozco mejor Ya veo Si es grande O pequeño Todos nosotros viviremos con esperanza en nuestros corazones ¡Taqueda está tirando puñetazos al mismo tiempo que los está recibiendo! ¡Qué increíble espíritu y coraje! Está bien, puedo resistir desde que sé Desde que sé que puedo tomar un montón de golpes Sin importar que tanto duela Puedo mantenerme peleando tanto como pueda permanecer en pie ¿Vieron eso? Poco a poco Shu está siendo empujado hacia atrás ¡Taqueda salió exitosamente! ¡Y está tomando la delantera! ¡Nada mal! Es justo como cuando Taqueda tomó esa ruta Pero francamente hablando el boxeador de Ka No lo ha estado tomando seriamente Shu Apenas ha revelado su verdadera fuerza ¿Eh? Algo es diferente ¡Shh! Él aumentó la distancia ¡Necesito acercármelo! ¡Mmm! ¡Pa, pa, pa! Pero la desesperación Tienes que estar bromeando ¡No puedo entrar! ¡Mmm! Maldición Esto es peligroso ¡Ah! El modo... El modo diablo Yo No puedo reducir la distancia ¡Mi guardia! ¡Pah! Es completamente La pérdida de la esperanza ¡Oh! ¡Eh! ¡La ha caído! La verdadera adversidad Estará comenzando justo ahora ¡Ah! ¡Suto! ¡Bien hecho! Alguien que ha puesto verdadero fuerza en algo Sabría muy bien El aturdimiento y soledad que esta demanda ¡Bien! ¡Veinte segundos más! El esfuerzo es una muy fría y estática cosa ¡Ah! ¡Ah! ¡Suto! Acerca del boxeo ¿Sí? No importa Descansa por otro minuto Y practica con el saco de boxeo ¡Sí, entrenadora! ¡Ah! ¡Ha caído! ¡Suto está finalmente mostrando sus verdaderos colores! ¡Ah! ¡Takeda ha caído sobre sus rodillas Y se ha doblado de dolor Ante lo que parece ser un gran impacto Ese es el punto Es como el villano al que hay que vencer Sí, pero Ni siquiera lo veo como un villano realmente Porque O sea Dejando de lado si fuera villano o no Lo que yo estoy diciendo es que es muy plano No es que le agarre odio O le agarre Bronca ¿Entendés? No Simplemente me gustaría que haga algo ¿No? Que muestre O sea Lo veo muy plano No sé eso Como un ente Literal Y o sea Es el protagonista Y van 50 capítulos Me hubiera gustado ver algo del chabón ¿Entendés? Porque hubo muchos capítulos Que se basaron solo en él En los cuales El que tiene el protagonismo Es el entrenador Si vamos a ser sinceros Porque él lo único que hace Es bajar pibe Pero bueno Podrá levantarse Como siempre lo hace Después de recibir ese fuerte puñetazo Tengo que Tengo que respirar Puedes hacerlo Tienes esto Yuto ¡Él se ha levantado! ¡Takeda ha vuelto a levantarse! Pero lo que está esperando Enfrente de él Es su mayor contendiente ¡Takeda está en verdaderos problemas! Está bien Todavía hay oportunidad ¿Puede él encontrar una manera De superar este impas? ¡Voxen! El problema está en esos chabs Que tira primero Evitarlos completamente Es imposible Recibiré sus golpes Y trataré de acercarme Es difícil de creer Que Takeda haya caído Hace unos segundos atrás Él está cortado de distancia Con tal velocidad ¡Qué asombrosa recuperación! No puedo creer Que él está haciendo tal avance Después de haber recibido Un golpe como ese ¡Nada, man! No Sin importar cuánto trate De acercarme Él siempre se mantiene Alejándose Está viniendo Debería alzar mi guardia O dar un paso hacia atrás No No podré ganar Si me mantengo huyendo La única oportunidad Que tengo Es cerrar la brecha ahora ¡Pah! ¿Eh? ¡Shuto! Increíble Él se acercó a Shuk Con una velocidad explosiva Haciendo que este Pierda su sincronía Y balance Y lo arremetió Como si fuera un toro Por lo general Toma mucho coraje Tratada de acercarse Tanto a alguien Aunque seas la competencia No tengo más opción Que elogiarte Sí Mantente luchando Hasta tu amargo final Takeda no solo No está dejando Que Yu salga de su rango Nosotros estamos A la mitad De la segunda ronda Ningún boxeador Ha sido capaz De perseguir a Yu Tan despiadadamente Takeda está mostrando Su destreza Como el más fuerte Luchador infighter Pero es claro Que el daño Se está acumulando ¿Por cuánto tiempo Podrá mantenerse En esta desesperada lucha? He tomado tantos golpes Que mi cuerpo Está comenzando A lentificarse Tengo que moverme Muévete Estaré terminado Si me dejo a mí mismo Aunque sea un poco abierto No Debo Moverme más rápido ¡Pam! ¡Oh no! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ha caído! ¡Takeda ha caído Por segunda vez! Parece que este golpe Ha causado algo De daño ¡Suto! ¡Tres! ¡Cuatro! No sé si Takeda Pueda ser capaz De levantarse De nuevo Yo Tengo que ponerme De pie Tengo que probar Que al final Si hay voluntad Siempre habrá Una manera ¡Takeda fue capaz De levantarse Nuevamente! ¡Ah! Él siempre Milagrosamente Viene desde atrás Y se levanta Sin importar Cuantas veces Haya caído Pero parece Que su contendiente Es demasiado fuerte Esta vez ¿Puede Takeda Hacer otro milagro? No puedo decirlo No puedo decir Si él está lúcido O no Tengo que mantener Un ojo en él ¡Oh! Este es el modo zombie ¡Voxen! ¡Ah! ¡Shuto! Tú no estás Haciendo esto Por ti ¿No? Tú estás presionándote Sumamente duro A ti mismo Para darles esperanzas A gente como yo ¿No? Gracias a que tú Demostraste un nuevo mundo Fui capaz De superar La más dura etapa De mi vida Yo realmente Realmente Trabajé duro Hasta que incluso Que incluso Aunque sea Pequeña Ahora tengo Mi propia tienda E hice conseguir Que mi madre Sea tratada Por su alcoholismo ¡Pau! Así que ¡Shut! Así que Está bien No tienes que dar Todo de ti Puedes cometer errores Puedes permitirte Renunciar ¡Shutu! Muy bueno eso Muy bueno ese personaje También Me gusta mucho Cómo se conectan Y se Se ponen Espejadas Las dos historias La de Shutu Con el amigo Me encanta Eso me encanta ¡Ding, ding, ding, ding! Salvado por la campana ¡Qué ronda! Takeda lo hizo A través de la segunda ronda ¿Pero cuánto exactamente Durará? No tengo idea La pelea La pelea se ha inclinado Definitivamente a favor de Yu Recobra la compostura ¡Shutu! Estoy haciendo un buen trabajo ¿Entrenadora? Ese tipo es tan fuerte Todo lo que yo puedo hacer Es tratar de acercarme a él No No sé qué estaba haciendo No te preocupes Lo estás haciendo genial Siempre haces más allá De lo que te pido Mantente cerca de él Conseguirás una oportunidad Mijo Hiroto A veces me pregunto Si estoy haciendo lo correcto ¿Estoy haciendo un daño? Quizá tan solo debería haberle enseñado A cómo vivir una cómoda vida feliz De esa forma Él no habría tenido que sufrir así ¡Tercera ronda! Quizá tan solo estoy tratando De evitar mi responsabilidad Al decirme a mí misma Que todo lo que estoy haciendo Es ayudarlo a seguir el camino Que ha escogido ¡Foxen! ¡Papapa! ¡Yo! Tengo que admitirlo Él realmente tiene espíritu Pero es lo que es interesante Lo que es interesante Es su potencial Él está acercándose más y más Conforme avanza la pelea Está mejorando cada vez Es como si estuviera aprendiendo A cómo boxear por primera vez Justo como el protagonista De un manga Se mantiene creciendo Tanto como siga vivo Su necesita toda la experiencia Que pueda conseguir Antes de ir contra él ¡Cuarta ronda! ¡Foxen! ¡Cuatro rondas! ¿Ya aguantó? ¡Nice! ¡Muy nice! Quinta ronda Sexta ronda ¡Wow! ¡Ronda 6! Y nosotros ahora Estamos en el punto medio De esta amarga lucha La determinación de Taqueda Es increíble Él sigue permaneciendo en pie Y solo se mantiene presionando Sin importar Cuán desesperanzadora La situación pueda ser Podrá su firme coraje ¡Crear un milagro! Este está Impoluto Inmuto Así que ¿Qué te parece, Yu? Estás en 6 rondas De una verdadera pelea Y tienes un oponente Que no piensa retroceder Tú nunca te sentiste Tan exhausto en una, ¿no? ¿Qué es lo que piensas hacer ahora? A menos que pelees a matar Él podría arreglárselas Para darte una paliza ¡Pam! Por favor, Yuto Ha caído ¿Cuántas veces han sido ya? Taqueda ha sido suficientemente terco Para levantarse cada vez Pero ahora Se ve bastante difícil Que haga eso Claro, el público Debe estar sufriendo A lo loco No tienes que levantarte ¡Dos! Yo Tengo que levantarme Tres Cuatro Chico ¿Entrenadora? Deja de ser tan formal Solo dime, tía Suficiente práctica Ven conmigo a la azotea Sí Yuto Es genial que trabajes tan duro Pero es demasiado Bien No es porque eso No soy talentoso Pero aún así Sigues intentándolo demasiado Sí, sí Yuto Hay situaciones que uno Nunca podrá superar Sin importar cuán duro intente Cuando enfrentas Una situación como esa Cuando no hay nada Que puedas hacer Sin importar cuán duro Lo intentes ¿Qué harás? No estoy seguro Creo que solo me mantendré Trabajando duro Y tratando mi mejor esfuerzo Te romperás Esforzarse tanto Puede llegar a quebrar A alguien, ¿sabes? Y eso es lo que más me temo Yuto A veces pienso Que la vida es un regalo Por supuesto La vida me ha dado Un montón de limones He perdido la gran mayoría De mis preciados amigos Pero el hecho de que Esh De que haya nacido En este mundo Y haya podido conocer A tus padres y a ti Me hace pensar Que la vida es un regalo Así que quizá Tan solo deberíamos Estar agradecidos Por este regalo de vida Así que Yuto ¿Crees que esta vez Puedas poner toda esa carga Detrás y ser libre? Quiero que sepas que Tú eres el más grande regalo Que la vida me ha dado Ya veo Mi vida es el camino Que he cruzado Con todos los boxeadores Y gente que he conocido Todo eso ha sido ¿Al fin ves algo Que te interesa Protita? ¡Ah! ¡Ja, ja! Lo que te llamó La atención de boxear ¡Ja, ja! ¿Vieron lo que yo estoy viendo? ¡Te queda vuelto a ponerse De pie de nuevo! ¡Absolutamente impresionante! ¡Todos están animando Por Takeda! ¡Ah! ¿No? ¡Voxel! ¡Esto está más allá De mis expectativas! ¿Qué está pasando? Los movimientos de Takeda Han cambiado ¡Increíble! Él está haciendo retroceder A Yu ¡Takeda empezó A dirigir la pelea! ¡Uh! Yuto Él finalmente No hay duda Que Yuto es un fuerte boxeador Él accedió a sus límites Meramente a través De puro esfuerzo Y voluntad Pero hay una cosa Que siempre le faltaba La libertad Que todos los genios Tienen en común Cuanto más desesperadamente Intente una persona Más se aleja De esa libertad Ese es el porqué La libertad Es exclusiva para genios Pero Yuto consiguió Poner sus manos En ello Él entró a este mundo Sin una pizca de talento Pero escaló los rangos Y se convirtió en campeón Y ahora Incluso adquirió talento Empezando desde ahora Su fuerza Estará A un nuevo nivel ¡Ojo! Un monstruo Ha nacido ¡Pow! ¡Pow! Y tiene que pelear A muerte ahora ¡Pow! ¡Pow! Muéstrame ¿Qué es lo que era Esa luz? ¡Déjame verla! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Viene de acá! Que le llamó la atención Lo de ese chabón Tipo Sintió lo mismo Con el rubiecito Que cuando estuvo Cuando este tipo Le dijo que se encuentren Cuando sean más grandes Y por eso Tuvo esa motivación Para luchar O sea También este era boxeador ¿No? Tipo Tiene unos guantes de boxeo Quizá viene por ahí ¡Ay! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! Lo vas a matar Perro ¡Traigan una camilla! ¡Apúrense! ¿Se va a ganar un hate Después de esto? Continuará ¡Pah! Yo estaba esperando Que apareciera alguien Como tú Como esperaba Él es el número uno ¡Aaah! Los incesantes golpes de Shu Finalizaron la pelea ¡Aaah! ¿Tú Estás tratando de matarlo ¿O qué? ¡Wow! Detente así No puedes usar la violencia Contra mi boxeador Taqueda de seguro Luce mal por fuera Pero esto sucede Todo el tiempo En el boxeo ¿No? Así que no te pongas Tan histérica Ustedes tiene razón Tiene razón ¿Boxeo? ¡Eso no era boxeo! ¡Ustedes son monstruos! Hmm Se viene igual En algún momento ¡Oh! El campeón Para serles sinceros Su condición no es muy buena Además de eso Su barbilla está Completamente destrozada Incluso si llega a recuperarse Ah Lo hizo Verga Diría que él ya no podrá Seguir haciendo más Boxeo ¡Uy! La baja Pip En realidad Yo creo que Conociendo al personaje Va a seguir haciendo boxeo En ese momento Se hubiera tirado la toalla Solo por un Un poco más temprano No Si yo nunca le hubiera enseñado A cómo boxear En primer lugar Lo siento Ustedes dos Me lo confiaron Pero soy tan incompetente Soy una desgracia ¿Ah? ¿Qué? ¡Shuto! Grr No hables ¿No escuchaste Lo que dijo el doctor? Gracias ¡Shuto! A ti Entrenadora Yo Soy la que debería Decir eso Yo estoy realmente Agradecida Contigo Toda vida Llegará a su fin Algún día Pero aún así Creo que hay algo De belleza en eso Por favor Mejora pronto Para verte de nuevo Yamaguchi ¡Ah! Le mandó unas peras Cosa rara Ya que toda persona Da su mejor esfuerzo Para seguir adelante Hasta el día En el que lleguen A la línea final El joven El joven Le mandó a darle las gracias Ya veo Las continuas donaciones Las continuas donaciones Del joven Taqueda Nos han ayudado mucho Así que realmente Quería darle las gracias En persona Mi hijo Tiene una rara enfermedad Que todavía no ha sido diagnosticada ¿Sabe que a gallas Le toma a él Enfrentarse a esa enfermedad Cada día? No sabemos Si empeora Si empeorará Y si incluso Puede ser tratada Del todo Mi hijo Tiene que luchar Contra el miedo Y la desesperación Cada día No solo Son las donaciones Por las que No solo son las donaciones Por lo que estamos agradecidos Mi hijo consigue Dosis extra De coraje Cada vez que vea Al joven Taqueda A levantarse Después de que mejore Voy a crecer Y ser un fuerte Y genial boxeador Como tú El foreshadowing Ahora Él Es en lo que Se quería convertir Boludo Literalmente En un héroe El cual Hace las cosas Por los demás En una persona Fuerte De verdad Que pelea Por los demás Y no por sí mismo Papá Yo realmente Trabajé duro Para así Volverme tan fuerte Como tú Soy fuerte ¿No? Trabajaste duro Hijo Realmente Estoy orgulloso De ti Con 31 victorias Y 5 derrotas Bajo su cinturón El campeón mundial Junior de peso Welter Yuto Taqueda Ha cruzado la línea Final ¿Por qué estás llorando? ¿Acaso tu quijada Duele mucho? Ese es del que Todos están hablando Estos días Campeón mundial De peso medio Fabricio Santorino Los camarones De las divisiones De peso Welter Y del junior Peso medio Deben estar cagándose En sus pantalones Ahora mismo Entrenador y manager De Farco Santorino Será cuestión de tiempo Para que esté detrás De nosotros Prepárate Él será El pez Más grande El más grande Pez Contra el que te hayas Enfrentado Ese cabeza Punteaguda Puede venir En cualquier momento Debemos del mejor Joe De su vida Ok Bueno Lo dejamos acá Entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!